¿Qué crees que estás haciendo, hermano? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo pelear contigo? Porque soy tu hermano Y no vas a llevarte esta nave al cráter de basura Como sea, no puedes decirme qué hacer, anciano De hecho, sí puedo Porque sé algo que tú no ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es el martillo! ¡Es real! Tómenme una foto con... Oh no, hermano ¡Hay que cuidar tus peperonis!